Sevilla mira ilusionada al espacio después de ser la ciudad elegida para albergar la Agencia Espacial Española. Y es que la capital hispalense cumple con creces todos los requisitos establecidos por el gobierno para acoger esta institución. La ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant ya ha visitado el Centro de Recursos Empresariales Avanzados, el CREA, donde irá situada la agencia. Buenas tardes, ¿qué tal están? Una visita oficial donde la ministra ha destacado el liderazgo de Sevilla y ha confirmado que la ciudad era la candidata perfecta. Diferentes portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla se han pronunciado al respecto. Enseguida les ampliamos todos estos detalles, pero antes comienza la Navidad en Sevilla. La ciudad inaugura la Navidad con el encendido del alumbrado, dando el pistoletazo de salida a las numerosas actividades para grandes y pequeños que van a tener lugar en la ciudad en las próximas semanas. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado la Guía de Derechos Fundamentales de las Personas Mayores, un trabajo que ha elaborado el doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, Juan Manuel López Ulla. Como les avanzábamos, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha visitado este miércoles el edificio del CREA en Sevilla, donde se ubicará la sede de la futura agencia espacial española. Morant ha dado la enhorabuena al alcalde de la ciudad por el liderazgo y a los agentes sociales, empresariales y económicos que han contribuido en convertir a Sevilla en la candidata perfecta. Así es, en la visita la ministra ha destacado que Sevilla se ha involucrado como ninguna otra en este procedimiento. Por ello, desde la ciudad se comenzará a trabajar en red con otras ciudades españolas, así como con Europa. A partir de ahora comienzan unos trabajos internos por parte de gobiernos e instituciones para que a principios del próximo año 2023 sea una realidad esta sede de la Agencia Espacial Española en Sevilla. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha estado acompañada por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y los consejeros de Universidades, José Carlos Villamondos, y el de Industria, Jorge Paradela. En una ciudad que efectivamente tiene un ecosistema ya relacionado con el sector aeroespacial como ninguna otra, con las universidades, tanto las tres universidades públicas como la universidad privada que también se han involucrado, tanto con las empresas y por tanto creemos que es un territorio con una apuesta decidida por el sector aeroespacial. La titular de Ciencias ha asegurado que el edificio CREA es una sede fabulosa para albergar la Agencia tras el recorrido por el centro. Y vamos a seguir haciendo lo mismo desde la Agencia, repartir oportunidades, detectar las potencialidades de cada territorio y coordinarlas desde Sevilla, pero haremos una mejor España para toda España. Paradela ha destacado en su intervención la implicación de la Junta ante la candidatura sevillana y la estrategia aeroespacial que tienen en marcha con una dotación económica de más de 500 millones de euros. El Gobierno andaluz ha puesto en marcha una estrategia aeroespacial única, muy completa, desarrollada de la mano del sector, con una dotación económica importante de 572 millones de euros que pensamos debe servir de paraguas para el desarrollo de toda esta industria. La ministra ha afirmado que este organismo estará funcionando en el primer trimestre de 2023, aunque no ha podido concretar una fecha exacta. Y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, durante la visita de Morat a la sede del CREA, ha destacado que esta elección supone la atracción de empresas y de talento a la ciudad. Yo quiero volver a reiterar la ilusión que en este momento, como alcalde, y que se respira en toda la ciudad. La ubicación de la agencia va a suponer, tal como hemos dicho, mirar al futuro desde Sevilla con más optimismo de lo que lo podíamos hacer hasta este momento. Porque la colocación de la agencia en Sevilla va a suponer la atracción de empresas, la atracción de talento, la atracción de inversiones y, sobre todo, pensemos en los jóvenes. Y le quiero lanzar un mensaje muy especial. Yo quiero que los sevillanos y las sevillanas miren a Sevilla como una tierra de oportunidades, una tierra donde puedan desarrollar su futuro profesional. Y, sin lugar a dudas, la futura agencia le va a permitir esa oportunidad. Al respecto de esta gran noticia para Sevilla, algunos de los portavoces de los grupos municipales se han pronunciado. Es el caso del portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Amosquet. Hemos de aprovechar ahora para consolidar el liderazgo internacional que Sevilla tiene, sin duda, en el espectro aeroespacial y hacer que las nuevas vías que se abren del desarrollo económico sepan convivir con las que actualmente han sostenido a nuestra ciudad. La industria del automóvil, la industria aeronáutica, el turismo, la hostelería, la gestión cultural y muchas más que han sido, como digo, el soporte a su hora económico de los sevillanos. Este nombramiento debe ser tan solo un punto de partida. Y ahora los sevillanos tenemos que ratificar lo aceptado de esta elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, con trabajo, con esfuerzo y con excelencia. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en Sevilla, Ismael Sánchez, destaca la importancia de que la sede sea en un barrio no muy cuidado, según ha destacado, como el de San Jerónimo. Que Sevilla acoja a la Agencia Aeroespacial de España es una gran noticia para nuestra ciudad, pero muy especialmente es una gran noticia para el barrio de San Jerónimo. Que sea un barrio obrero donde se ubique la sede es un auténtico acierto. Un barrio no muy cuidado por las administraciones públicas y que, gracias a esto, va a ver mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y va a ver mejorar su empleo. Nuestra ciudad y este barrio se van a situar en el mapa del desarrollo y de la investigación aeroespacial a nivel internacional con todo lo que eso supone de impacto económico directo e indirecto. 500 millones de euros van a llegar a Sevilla para este proyecto. Y respecto a este tema, los vecinos de Sevilla acogen con ilusión la llegada de la Agencia Espacial Española. Creen que puede ser una buena oportunidad de futuro para los jóvenes, así como un impulso al sector en la ciudad. Bueno, pues muy bien, es una oportunidad para los ingenieros que no tengan que salir afuera a estudiar y que se puedan quedar aquí. Pues bueno, me parece que es un gran avance para el sector, que también puede dar un apoyo económico a Sevilla y también puede abrir puertas a los jóvenes, ¿no? Si vienen aquí y trabajan, si no se pierden, porque hay muchos ingenieros que se van fuera, vamos, yo me voy a tener que ir fuera. Y a ver si esto, pues sería buenísimo que tuviera un glamour en cuanto a gente que venga y gente que tenga prestigio aquí de ingeniería y que sea esto un sitio de ciencia. Bueno, el empleo cualificado está de enhorabuena, así muchos de ingenieros de los que salen aquí, sobre todo de la rama aeronáutica, mejor no se tienen que ir fuera de Sevilla y de Andalucía. Esperemos que sea un foco de atracción de ingenieros y de científicos. Pues bueno, me parece una lección bastante buena por el tema de descentralizar un poco lo que es Madrid. Y me parece que aquí se cuida bastante ese tema y que puede venir muy bien para la ciudad. Ahora sí, cambiamos de tema. Sevilla inaugura la Navidad con el encendido del alumbrado, dando pistoletazo de salida a las numerosas actividades para grandes y pequeños que van a tener lugar en la ciudad de las próximas semanas. Sevilla ha alumbrado la Navidad iluminando un total de 287 calles y plazas de la ciudad, siendo el año que ésta contará con más plazas y calles iluminadas que nunca, al igual que sucede con los árboles navideños. Las luces han llegado a todos los distritos con la novedad de estos árboles de Navidad, que se sitúan en Cerro Amate y Parque Flores del Distrito Norte, los cuales se suman a los del Polígono Sur, Puerta Jerez, Santa Justa, Avenida Emilio Lemos, Torre Blanca y Glorieta de los Presos de los Merinales, además de los distribuidos por el casco antiguo. En cuanto a actividades culturales, este puente va a continuar con el concierto en Sevilla es Navidad este 7 de diciembre a las 8 y media de la tarde en el escenario del Ayuntamiento, con una representación de temática navideña donde villancicos tradicionales y de nueva composición nos acercan a la ilusión de la Navidad. También para el fin de semana, el sábado día 10, a partir de las 7 y media de la tarde, se podrá disfrutar de pasacalles de bandas de música, una cita que volverá a repetirse el próximo día 17 a la misma hora. Y no hay Navidad en Sevilla sin el tradicional Belén de la Fundación Caja Sol, que ha presentado además una programación para las fiestas navideñas con la que celebrar la Vuelta a la Normalidad. Y para ello ha diseñado una agenda de sus tradicionales gozos de diciembre, con musicales, espectáculos, talleres, cuentacuentos, cine, conferencias y conciertos. Se podrá disfrutar del Belén, el mayor que ha montado nunca la fundación, de una exposición sobre la Navidad en los conventos sevillanos, y de una simulación en realidad virtual de una montaña rusa. El tradicional Belén se amplía hasta ocupar toda la superficie del patio de la fundación, un total de 230 metros útiles y hasta 5 metros de altura. Se trata de un nacimiento inspirado en los pueblos blancos de la Serranía de Cádiz, con una impresionante estructura de carpintería y hasta 400 figuras. Estará abierto hasta el 5 de enero, de 11 de la mañana a 9 de la noche, excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, que será de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Es un Belén que hemos cogido todo el patio, con más de 250 metros cuadrados, con una altura también muy importante, de más de 5 metros y con más de 400 figuras, que esto sí que está muy, muy arriesgado en todo lo que son las familias y los niños sevillanos, de alguna forma o de otra, pasar por el Belén aquí en Navidad. Este año nos hemos aspirado en los pueblos andaluces y también hemos hecho un pequeño homenaje a anteriores artistas belenistas de aquí de la casa y hemos puesto algunas construcciones en recuerdo de ellos. Más asuntos porque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha modificado las condiciones de los abonos gratuitos de media distancia para evitar el mal uso de estos títulos, tras haberse detectado un uso irregular de los títulos, el Ministerio ha aprobado una serie de medidas que se han puesto en vigor este miércoles. En concreto, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios, que al menos en tres ocasiones no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular en un plazo de 30 días desde la anunación. Antes de llegar a retirar el abono y la fianza, Renfe enviará dos avisos al titular cuando detecte que finalmente no ha viajado sin anular la reserva con la antelación requerida y la tercera vez que se incurra en un uso indebido se procederá a sancionar. Asimismo, se lanzará un abono específico para menores de edad sin DNI y solo se podrá sacar un título por DNI, NIE o pasaporte para cada origen destino, evitando así usos indebidos de estos títulos. Por otro lado, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado la Guía de Derechos Fundamentales de las Personas Mayores, un trabajo que ha elaborado el doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, Juan Manuel López Ulla. La consejera de la Junta de Andalucía en materia de Juventud, Familias e Igualdad acudió a la presentación de la guía, abogando durante su intervención por el reconocimiento que la sociedad debe hacerle al colectivo. La guía solo viene a ayudarles, a reconocerles su situación, a reconocerles el lugar de dignidad que tienen que tener en la sociedad, a darles las gracias por todo lo que han hecho y a decirnos a los que todavía no somos mayores o no tan mayores que hay que saber respetar. La consejera ha explicado que la finalidad de la guía es dar a conocer a las personas mayores qué derechos tienen. El doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, Juan Manuel López Ulla, ha sido el encargado de elaborar esta guía. Los poderes públicos tienen que procurar esa atención a las personas mayores, debe de cuidar que la persona, como leíamos en el decálogo, no quede arrinconada y procurar que la persona mayor participe en la vida social, en la vida educativa, en la vida cultural, porque los mayores no son una carga, los mayores son un patrimonio que hay que poner en valor. Dentro del colectivo comprenden personas con 55 años o más, es decir, un tercio de la población andaluza. El doctor ha manifestado su intención de anclar la guía en la Constitución Española, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Estatuto de Autonomía. Y llega el tiempo de conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad de la mano de Currobono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a la ventana de cofradías en 101 Sevilla. La Hermandad del Cristo de Burgos ha enviado un informe al Ayuntamiento de Sevilla para que tumbe el nuevo plan del Miércoles Santo a causa de problemas de seguridad en la salida de la cofradía. El hermano mayor de la corporación, Alberto Martín, ha enviado un detallado informe al CECOP en el que detalla la situación de inseguridad que la reforma del día va a provocar en su hermandad, tanto en la propia salida de la cofradía como en la llegada del cortejo a la iglesia. En este sentido, hay que recordar que la corporación ya emitió un comunicado al igual que la Hermandad del Carmen y el Buen Fin. El principal inconveniente que encuentra la cofradía es que el paso de la Hermandad del Carmen bloquea una de las salidas de emergencia, por lo que, en caso de que suceda una evacuación en el interior de la parroquia de San Pedro, esta puerta quedaría suspendida ante un cortejo de 600 nazarenos. Cabe reseñar que la Corporación del Cristo de Burgos saldría a las 9 de la noche, mientras que el palio de la Virgen del Carmen abandonaría la calle Imagen a las 9 menos 4 minutos de la noche. Por ello, el hermano mayor del Cristo de Burgos concluye afirmando que, en caso de que el Carmen no llegue puntualmente a su hora, la cofradía tendría que retrasar su salida y su pertinente llegada a la carrera oficial. Por ello, la Hermandad del Cristo de Burgos solicita al Ayuntamiento que determine, como no válido, el nuevo plan del Miércoles Santo por las deficiencias en seguridad y el peligro que conlleva para las personas asistentes y las que están en el interior de la Iglesia pese a las dificultades indicadas. Además, añade que ha aportado un informe técnico de seguridad que confirma y acredita la grave situación de peligro por importantes círculos de concentración de personas e imposibilidad de evacuación del templo en caso de ser necesario. En la jornada de ayer, procesionó la Inmaculada Pura y Limpia desde la Santa Iglesia Catedral con el acompañamiento de la banda de música del Maestro Tejera. La imagen mariana recorrió las calles del centro de la ciudad entre iluminación navideña y un entrañable ambiente de familias y turistas. A la conclusión de la salida procesional, la Sagrada Imagen volvió a entrar en la Santa Iglesia Catedral para celebrar esta noche la Vigilia de Oración en víspera del Día de la Inmaculada. Y ya mañana, 8 de diciembre, la Virgen regresará en Andás a la Capilla del Postigo, concluyendo así los cultos en honor de la Pura y Limpia. Y recuerda, esta noche a partir de las 9 y media regresa al cielo a 101 Sevilla con un programa especial sobre el Miércoles Santo contando con invitados como los hermanos mayores del Carmen, el Cristo de Burgos o el Buen Fin para abordar el plan que tantos quebraderos de cabeza está causando en la jornada. Posteriormente le seguirá un debate conducido por Alberto Álvarez, un servidor, Esteban Romera, Juan López Vela y Manolo Ruiz. Y como siempre les digo, quédense en 101 para llegar al cielo. Turno ahora para Frank Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes en 101 Sevilla. El Real Betis ha vuelto ya a los entrenamientos para preparar el regreso de la competición a final de mes y lo ha hecho con Luis Felipe, con Juanmi y con detalles muy interesantes. El regreso al trabajo del Real Betis nos ha dejado la vuelta de Luis Felipe con el grupo, que viene con ganas y ya marca territorio, aunque sea con su compañero Borja Iglesias. También la de Juanmi, que demuestra su olfato goleador en el primer balón que toca. Manuel Pellegrini se ha calzado sus botas clásicas y se ha puesto al mando de una sesión marcada por el buen ambiente. Con juegos para los jugadores y también para los porteros. Todo ello bajo la atenta mirada del chileno y del director deportivo Antonio Cordón, que esperan que el equipo prepare bien el segundo tramo de temporada para afrontar con garantías los grandes retos que tienen por delante. El Sevilla, por su parte, que está disputando en estos momentos su primer amistoso frente al Mónaco de Ben Yedder. Mañana les ofreceremos todas las imágenes del partido, pero que también emprende acciones solidarias en esta Navidad. Ahí tienen como su presidente Pepe Castro y jugadores como Oliver Torres han colaborado en la recogida de alimentos para los más necesitados, en consonancia con el Banco de Alimentos de nuestra ciudad. Una recogida que está siendo todo un éxito. Y nos despedimos con el sexto torneo benéfico Promesas Andaluzas de 101 Televisión. Un maravilloso evento de fútbol alevín con fines solidarios que tendrá, por supuesto, al Sevilla y al Betis y que podrán seguir en esta casa. Este jueves 8 de diciembre tienes una cita indispensable con el mejor fútbol base andaluz aquí en 101 TV. Desde las 10 y media de la mañana conectaremos en directo desde el Estadio de la Virreina en el malagueño Barrio de la Palmilla para vivir el séptimo torneo benéfico Alevín Promesas Andaluzas 101 TV. Sevilla Fútbol Club, Málaga Club de Fútbol, Real Betis, Granada, Cádiz, Atlético Jaén, Córdoba, Unión Deportiva Almería y Super Sport United, así como cuatro equipos malagueños clasificados en la fase previa, harán las delicias de todos los asistentes, así como de nuestros televidentes, en un evento del que deberán salir las figuras del fútbol andaluz en el futuro. Tras un inicio el pasado 6 de diciembre en el que el protagonismo recayó en los equipos de la provincia, el torneo pasa a otro nivel con las secciones alevines de los equipos andaluces de Primera y Segunda División Española, mostrando con ello al mundo la apuesta del fútbol en España por trabajar desde las canteras, formando no solo desde el talento sino también desde los valores, el esfuerzo, el trabajo en equipo y una verdadera ilusión en estado puro. El formato del torneo será sencillo, constará de una fase previa de cuatro grupos a razón de tres equipos en cada uno de ellos. Los equipos que finalicen en primer y segundo lugar se clasificarán para la fase final, mientras que el resto podrán optar a una fase de consolación. A partir de aquí comenzarán las eliminatorias hasta alcanzar, ya por la tarde, la tan ansiada final de la que saldrá el falamante ganador. Además, habrá diferentes trofeos de reconocimiento a juego limpio, máximo goleador, mejor jugador del torneo e incluso obsequio para la mejor afición. Todo ello aquí, en 101TV, la nueva televisión de Andalucía con el fútbol de nuestra tierra. Precaución porque se activa la alerta amarilla por lluvias en la provincia de Sevilla para este jueves 8 de diciembre, un día de la Inmaculada Concepción pasado por agua, donde se espera una acumulación de hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantendrán sin cambios en torno a los 17 y las mínimas suben ligeramente en torno a los 13. Para el viernes se espera que las lluvias continúen, pero reduciendo su intensidad. Eso sí, las precipitaciones nos acompañarán durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios entre los 13 y los 20 grados y los vientos un poco más intensos en torno a los 25 kilómetros hora en varios puntos de la provincia. Y hoy nos despedimos con la tuna, como no podía ser de otra forma. La víspera del Día de la Inmaculada Concepción es habitual ver en el centro de Sevilla a muchos grupos de tunos que van a cantar a la zona que rodea el Monumento de la Inmaculada, en la Plaza del Triunfo y otras zonas del Barrio de Santa Cruz. Una tradición que cumple este 7 de diciembre 70 años. Su germen se remonta al año 1952, cuando la tuna de peritos industriales se acercó por primera vez a cantar al Monumento de la Inmaculada. Y como nos gusta en 101TV Sevilla, con una de las tradiciones de nuestra ciudad, nos vamos. El viernes volvemos a partir de las 8 de la tarde con toda la información local de nuestra ciudad en 101TV Sevilla. Pero pueden seguir informados otra vez de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Que pasen una feliz noche. Y también tenemos... Y también tenemos... Y también tenemos... ¡Suscríbete al canal!